Sobre costes de hasta el 94% en obra pública durante el mandato de José María Aznar. La Sexta ha tenido acceso a un informe de la UDED que ha entregado a justicia con irregularidades en una veintena de contratos. Entre las señaladas, cuarteles, paradores y sobre todo, obras del Ministerio de Fomento en aquel entonces en manos de Álvarez Cascos. La obra del parador de turismo de Lorca se adjudicó por 10 millones de euros a la empresa constructora hispánica en 2002. Durante su ejecución se realizaron varias modificaciones del proyecto y se añadió una obra complementaria que casi duplicó el coste inicial. Que finalizó con más de un 94% de sobrecoste sobre el presupuesto de adjudicación. Es solo uno de los ejemplos que recoge el informe de la UDED al que hemos tenido acceso firmado el 20 de julio por el inspector Morocho y entregado al juez Pedraz. Que instruye la investigación sobre las donaciones de empresarios a la Caja B del Partido Popular. En él se documenta irregularidades en al menos 18 contratos adjudicados en el segundo mandato de AFNAR entre el 2000 y el 2004. Concedidos a la constructora hispánica que acabaron con sobrecostes millonarios. De los 23 contratos bajo sospecha, 11 fueron adjudicados por organismos dependientes del Ministerio de Fomento. Cartera que sostenía por aquel entonces Francisco Álvarez Cascos. Un ejemplo, uno de los contratos de la línea de AVE León Asturias se adjudicó por 218 millones de euros. Tuvo un incremento de más de 163 millones, es decir, un sobrecoste del 74%. La construcción del nuevo acuartelamiento de la brigada paracaidista en Paracuellos de Jarama también tuvo un sobrecoste de más de 7 millones. Lo que supuso casi un 20% más sobre la cantidad de adjudicación. Así, hasta 23 contratos se recogen en el informe concedidos a la constructora hispánica, su entonces presidente, Alfonso García Pozuelo. Pagó por obtener contratos con la administración pública. Reconoció en el juicio que había realizado pagos a Francisco Correa a cambio de obras públicas.